Hay un mundo de helados que La Cigal lleva a tu casa y que te invitamos a descubrir. Mirá, llamás al 711-1313 y el zamballón con cerezas, el manjar de nuez, el chocolate split, mmm, todos, todos los 50 sabores de La Cigal llegan en minutos para fascinarte. Es un universo de sabores artesanales únicos y irresistibles. Pediros al 711-1313. La Cigal, dejá de derrotar.